Hola, bienvenido de regreso a mi canal. Si eres nuevo por aquí, yo soy Gaby y en este video les voy a enseñar como hice meatloaf en la instant pot. Para esta receta necesitamos carne molida, ajo en polvo, salsa inglesa, salsa katsu, pan molido, sal y un huevo. Lo primero que tienes que hacer es mezclar todos los ingredientes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya que está todo revuelto, le das forma dentro de un papel aluminio. ¡Gracias! ¡Gracias! Pones una taza y media de agua en la instant pot y luego pones la rejita, luego encima pones eso, cierras la instant pot y lo cocinas en pressure cook por 25 minutos. Una vez que pasa el tiempo, haces el quick release. Cuando lo saques de la instant pot, le pones katsu encima y luego lo metes 10 minutos al horno. ¡Gracias! Cuando termines el tiempo, lo pones por 3 minutos en Burium para que se dore bien el katsu. Yo lo voy a acompañar con puré de papa. Sirves y disfrutas. La verdad queda súper rico y sí o no, está súper fácil de preparar. Así que ya saben, no olviden darle like, suscribirse a mi canal, compartir este video y comentar aquí abajo qué les pareció. ¡Bye!